Cerveza Mamba Negra presenta Queridos comolones, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva cápsula, este nuevo episodio, nuevo lugar. Hoy nos movimos, pero por completo nos fuimos al otro lado de la ciudad. Estamos en Guadalajara, pero muy pegados a Tlaquepac. Estamos aquí en la Colonia Olímpica. Venimos a visitar y para que conozcan un lugar que nació prácticamente poquitito antes de la pandemia, en enero del año pasado, que se llama El Gorderón. Un asador, como ellos lo llaman, un asador libre, donde ellos quisieron plasmar cómo les gusta asar a ellos y lo que ellos querían que la gente probara a base de una parrilla. Y lo interesante es que de este lugar nació, con el que vamos a estar al rato, esta va a ser una doble cápsula dividida, porque también vamos a ver algo de sushi. Pero bueno, vamos empezando aquí desde El Gorderón. Va a haber mucha carne, vinito, cerveza. Ya saben, a comer rico y quédense, yo ya voy para adentro. Bueno, comelones, ya dentro del lugar vamos a platicar del Gorderón. Como les dije, un lugar que nace en enero del año pasado, casi bebé de la pandemia, aquí en la Colonia Olímpica. Y bueno, un asador libre, como ellos lo denominan. Vamos a platicar por qué asador libre. Y bueno, vamos a presentarles a Eduardo, el fundador no solamente del Gorderón, sino del lugar al cual también vamos a visitar un rato más. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Comerlos TV. Bien, bien, gracias. Oye, a ver, vamos platicando. Este lugar nace, digo, para que tengan la referencia, aquí están viendo su Filipina que dice Kiodai. Es el sushi que estaba aquí, justamente, que ya se movió a la siguiente esquina, a donde vamos a ir ahorita en un rato más. Y cuando te cambias, nace Gorderón prácticamente, ¿no? ¿Cómo se avientas con esto del Gorderón? Ya tenemos la idea de hacer algo diferente, solamente con otro tipo de cocina. Y das el Gorderón por la parrilla que nos gusta y empezarle a meter nuestras ideas a toda la parrilla que conocemos. A la parrilla. Y a ver, ¿el Gorderón tiene algún significado? ¿Es el apodo de alguien? ¿Es alguna conjunción de palabras? El Gorderón se nos ocurrió por algo que está muy bien servido y está rico. El Gorderón está bien servido y rico y suena a gordo, a vaca, a carne, a todo, ¿no? Se relaciona con todo. Oye, asador libre. ¿Se refiere a que ustedes plasmaron en la parrilla lo que a ustedes les gusta asar o les gustaría comer en un lugar cuando van a...? Solamente nuestras ideas, no quisimos agarrarlo como muy argentino, no nos quisimos... ¿No te casaste con ningún tipo de parrilla? No me casé con nada, solamente nuestras ideas y quererlo hacerlo, pues, a nuestro modo. Por eso es libre. Oye, el lugar nace a dos meses antes de que pasara todo lo que nos pasó. Obviamente no sabías que iba a suceder. ¿Qué sucede cuando llega la pandemia? Es alguna pregunta interesante porque de repente es padre saber cómo los lugares subsistieron cuando llegó esto. ¿Cómo arrancas en enero y luego llega este trancazo a mediados, finales de marzo del año pasado del COVID? ¿Cómo se mantienen hasta estar al día de hoy jalando? ¿Cómo lo hicieron? Nos ayudó mucho porque en el sushi, que es donde vamos a ir más al rato, ya teníamos 12 años aquí. 12 años con el sushi. Ajá, y la influencia de gente sí fue... nos ha ayudado a la misma clientela del sushi a venir para consumir aquí y se han casado con el gorderón también. O sea, digamos que Kiodai ayudó a que el gorderón subsistiera. Exactamente, por el tiempo que teníamos de vendiendo comida aquí. Pues el papá es el hijo. El hijo, está cierto. Oye, y hablando de la comida, ya dijimos que es un asador libre, que hay parrilla, que hay carne. Pero, ¿qué vende? ¿Qué tienes distinto? ¿Qué tienes algo para que la gente se antoje? Por ejemplo, ¿qué cortes hay? ¿Qué vendes acá? Los cortes, tratamos de manejar los cortes, los tradicionales. Que es ribay, picaña, arrachera, vacío, y solamente con nuestra diferente sazón. Con tu sazón. Y ahí aparte creo que hay una burger que creo que se vende muy bien. La hamburguesa que tenemos, sí. Que está muy buena. Hamburguesa de trozo y hamburguesa de nuestra casa preparada. Hamburguesa de trozo, es decir, viene tal cual una hamburguesa con un... Con un trozo de carne. Con un trozo, y la otra es una molida. O corte a elegir. Tacos también hay. Sí, arrachera, chistorra y diez millo. Y diez millo. ¿Vinito? Vino tinto, cerveza y refrescos. Y agua del día. Y agua del día. Algo que te guste en lo particular, un plato. Dime uno que digas, tienen que venir a probar este porque la neta es que tal corte de nosotros sale más bueno que a todos. El corte, el ribay sí de los mejorcitos, es el que más está jugoso y más consistencia de dar a la carne. La parrilla, todo fue receta tuya. Y, ah, bueno, tienes un socio. Ah, un socio. También, Juan, que no quiso salir. Ahorita no. Que no, no quiso salir, tal vez ni al rato, igual al rato lo sentamos con la comida. ¿Algo fue creciendo ustedes o...? Hay combinaciones, la hamburguesa sí tiene que creciendo en nosotros. Sí fue como, métele esto, métele otro. Y de las cortes sí fue probando poco a poco, porque la verdad no sabíamos nada de los cortes y nos fuimos enseñando al paso. Al paso. Al paso. Porque lo tuyo eran los sushis. Los sushis. Bueno, siguen siendo. Sigue siendo los sushis. Sí, y ahorita nos vamos a ir también para los sushis. Va. Va, entonces arrancamos ya desde el Gorderón, ya conocieron un poquito más del concepto. Vamos a antojarlos con la comida, nos van a presentar ahí cuatro platos ahí ricos, carne, vinito, comemos juntos. Va. Invitamos al socio. A ver si quiere salir un rato. Entonces nos vamos a la cocina, bueno, va Venegas a la cocina, que hoy está Venegas con nosotros. Y bueno, le seguimos y esperen la mesita con toda la comida. Amigo, salud. Gracias. Y mucho éxito. Gracias. 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 Eduardo, a ver, mucha comida, tenemos por aquí cinco platos, vinito, cerveza, incluso hay unas aguas que literal sí es agua de fresa, salsas, bueno, hay de todo un poco en este pequeño pero gran lugar, huele riquísimo, la preparación de los alimentos es en el momento. Con cariño, con amor, ya vimos lo que tardaron en hacerlo, pero tú platícale a la banda los comelones que nos cocinaron, básicamente no para ti, para la gente, para la que queremos antojar. ¿Qué tenemos por aquí? Ok, por aquí tenemos aquí una panela asada, sazonada con unas finas hierbas y ensalada verde. Y ensaladita. Ensaladita verde. Es como para empezar, aquí tenemos el ribeye, el que les habíamos hablado, que va acompañado con guacamole o un poco de puré, es elegir. Ok. Y de este lado tenemos como para empezar unos tuétanos y ya sea con naturales, para empezar, para empezar, tuétanos, o unos tuétanos con chicharrón, es como para empezar, es como para empezar. Y aquí tenemos lo que es la picaña, que está bien acompañada con un poco de puré. Muy bien, puré. Y la famosa hamburguesa. Y la burger que ahorita se vende muchísimo. De las que más no se nos venden, que es la carne que nosotros preparamos. Y las tres salsas que manejamos. Tus tres salsitas, aquí de este lado tenemos un chivichurri. Y bueno, ya les dijimos, hay carta de vinos, cervecita bien fría. Las aguas frescas ya vimos que sí son aguas de verdad. Este, de hecho pensé que me habían hecho así como un coctel o algo, pero no, ya vi que sí es agua de fresa. De fresa. Y acaban de empezar con desayunos, ¿no? Desayunos de sábados y domingos, de nueve de la mañana a dos de la tarde. Y estamos ahorita apenas empezando, tenemos como tres semanas y ha funcionado muy bien. En los desayunos, sábados y domingos, de nueve de la mañana a dos de la tarde. Viene un poco incluido de carnes, metemos entre carnes y desayunos, o sea, lo tratamos de combinar también. Muy bien, y acaban de arrancar, para que sepan que aquí hay desayunito. Horarios. Horarios. Días y horarios. Días de miércoles a lunes. Miércoles a lunes. Descansando los martes, de dos de la tarde a diez de la noche. Dos de la tarde a diez de la noche. Y a sábados y domingos, agréguenle de nueve a dos. Desde nueve de la mañana hasta las diez de la noche. Desayunos y comidas. Redes sociales. El Gorderón en Facebook e Instagram. Y la dirección es... Río Juchipila 1060. Río Juchipila 1060. A unas cuadras de fórum, la que para que. A unas cuadras de fórum, la colonia de la Olímpica. La Olímpica. Perfecto. Y aquí adelantito. ¿A dónde vamos a ir más a rato? A dónde vamos a ir, pues, en veinte minutos. Ok. Que va a haber otra cápsula. Vamos a ir a Kiodai. Y vas a dar promoción para toda la banda que vea la cápsula. Al que venga vamos a ofrecerle la bebida gratis con su platillo. La bebida gratis en el consumo de sus alimentos. Mencionando que vieron Comelones TV. ¿Me late? Sí. ¿Cómo andas de hambre? ¿Con qué quieres empezar? Para empezar con un tuétano. Tú empiezas con un tuétano. Yo le voy a pegar a la picaña. Y, pues, bueno, algo que quieras agarrar. Ya nos vamos a despedir. Nos tenemos que ir al otro changarro. Pues, nada, aquí los esperamos. Y, bueno, Comelones, agradecerles como siempre. Neta, vengan a apoyar este local, este negocio. Estos changarros que surgen, donde hay mucho amor. Gente que quiere emprender. Que le están metiendo toda la galleta. Vengan y conózcanlo. Y, bueno, agradecerte. Agradecerle también a tu gente. Y, bueno, a la mía como siempre. A la Partner, al Venegas por allá. Ustedes por seguirnos. Síganlos, síganos. Y, bueno, provecho y hacer la tarea, amigo. Va. Y nos despedimos. Que viva la comelona, banda. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Cerveza Mamba Negra presentó.